Es una comedia, una parodia del clásico de William Shakespeare, de Rosemary Julieta, de la conocida tragedia de amor. Y lo que hemos hecho es una parodia, como te decía, donde, bueno, somos cuatro actores que interpretamos a todos los personajes de la obra de Shakespeare y, bueno, generamos un montón de situaciones disparatadas, hipólicas, haciendo un cambio constante de personajes, de vestuario, de situaciones. Eso es la propuesta que llevamos. La idea de jugar con clásicos de la literatura surgió hace varios años. Arranjamos con Martín Fierro en el 2018 y ahí también hicimos una versión cómica del Martín Fierro y ahora nos queríamos meter con algo de la literatura universal y surgió esta idea. La ensayamos durante el verano, se estrenó en el mes de abril acá en Cartazares. Hacer ir al público no es fácil, hay que tener un cierto ritmo y, sobre todo en esta época, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, desde un escenario, por ahí el humor está como muy, hay que revisarlo mucho, hay como cierta mirada sobre el humor en todo tipo de aspectos. Así que hay que tener mucho cuidado y no es fácil eso, ¿no? Trabajar con mucha delicadeza, que el público no se ofenda con nada, no ofender a nadie, sino que la gente vaya y la pase muy bien. Y creo que con esta obra lo logramos, pero bueno, como te decía, hay que tener un cierto ritmo. Somos un elenco que hace mucho, que trabajamos juntos hace 13 años, o sea que los cuatro que estamos en escena nos conocemos muchísimo y eso también permite un juego constante y un fruto entre nosotros. Trabajamos mucho en mantener la esencia de la obra y que estén las escenas puntuales, que es el baile cuando se conoce en Romeo y Julieta, la escena clásica del balcón, la escena de la muerte de ellos dos. Y todo está tomado con muchísimo humor, pero la gente también escucha un poco del texto de Shakespeare. La escena del balcón está tal cual, lo que pasa es que hay una vuelta de tuerca ahí para que sea todo un humor, pero la escena del balcón es tal cual la escribió Shakespeare. Así que bueno, tratamos de mantener la esencia de la historia. La gente de por sí recibe muy bien la comedia, el público es como que está ávido de ir y reírse, pero puntualmente este espectáculo es muy bien recibido. Como te decía, desde el mes de mayo que estamos de gira, hubo lugares donde tuvimos que volver, en Pehuajó, de tres funciones planeadas, terminamos haciendo seis, el fin de semana pasado estuvimos en azul y haciendo dos funciones porque la primera se agotó. Así que bueno, está siendo muy bien recibida la obra y esperemos que entre en Clauquen pase lo mismo. Se llama Romeo y Julieta, está mal escrito porque lo que le pasa a estos actores es que ellos quieren hacer la versión en serio, pero les empieza a pasar un montón de cosas, un montón de errores y eso hace que todo se genere un caos en el escenario, por eso hay un juego ahí con el título de la obra que está mal escrito porque a ellos todo les sale mal durante la función.